Estamos de vuelta en NotiVida y es momento de conocer lo que ha sucedido en nuestras diócesis y para esto, Raiza, como siempre, damos la bienvenida a nuestra compañera Patricia Palacio. Adelante, Patricia. Muchísimas gracias, chicas, Raiza y Marina. Ahora compartimos con todos ustedes algunas informaciones de las diócesis en este segmento Conexión Interior. Iniciamos en la diócesis de la Vega, donde Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, durante la homilía en ocasión de la solemnidad de Nuestra Señora de las Mercedes, se refirió a la situación climática del mundo, evocando la invitación que realizó el Papa Francisco a tener una vida sobria y ecosostenible, al tiempo que recordó que no se debe producir riquezas a como dé lugar, sin importar los daños irremediables en el entorno que vivimos. De igual manera, expresó su satisfacción y alegría por la aprobación del Senado de la República en torno a la segunda lectura del proyecto de ley que declara a Loma Miranda como parque nacional. El obispo solicitó que dicho proyecto continúe el proceso sin pausa y ojalá con prisa para poner punto final a este conflictivo capítulo. Monseñor Rodríguez, obispo de la Vega, manifestó su apoyo a la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos que está realizando el Ministerio Público. Además, indicó que el desarrollo de un país no puede construirse a costa de unos pocos que se escudan en vagamunderías y que el desarrollo del país no debe detenerse por el sangrado que ocasiona la corrupción, ya que esta última roba de manera grosera la salud, vivienda, alimentación, educación, la seguridad a los dominicanos. Dicha eucaristía contó con la presencia del Presidente de la República, Luis Abinader, la Vicepresidenta, Raquel Peña y la Primera Dama, Raquel Arbaje. Pasamos a la diócesis de Mao Montecristi, donde su obispo, Monseñor Diomedes Espinal de León, durante una entrevista luego de la celebración de Nuestra Señora de las Mercedes, expresó que todos los implicados en los casos de corrupción y narcotráfico deben ser juzgados sin importar color de partido. En otro orden, Monseñor Espinal y el General Osoria de la Cruz sostuvieron una reunión en la que abordaron los temas de seguridad ciudadana y los mecanismos que la garantizan. Durante el encuentro, realizado en el Centro de Formación Espiritual de Mao, Monseñor Espinal externó su inquietud sobre los índices delictivos y se comprometió, junto al General Osoria, emprender acciones en beneficio de la comunidad. Volvemos a la diócesis de la Vega, donde fue celebrado el 525 aniversario de los primeros bautismos en América, en las ruinas de Pueblo Viejo, con una eucaristía presida por el nuncio apostólico Monseñor Gález Bader y concelebrada por los obispos del país y sacerdotes de diferentes diócesis. Durante la homilía, Monseñor Bader dijo que nuestro país e iglesia han sido la puerta de acceso para la vida cristiana en el continente americano, ya que la celebración de la primera misa y primeros bautismos determinaron nuestra identidad católica. Al tiempo, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, obispo de la Vega, anunció que en el lugar donde fueron realizados los primeros bautismos, se construirá una parroquia en conmemoración de tan significativo acontecimiento. Esto ha sido todo en Conexión Interior. Gracias por estar con nosotros. Ahora volvemos con Raisa y Marina. Vamos a una pausa comercial y al regreso nuestro segmento desde el Vaticano y las noticias tecnológicas con nuestro compañero Kelvin Acosta.